Hemos realizado un estudio del movimiento de peces cerca de una recibe artificial. Dicen que la tiburón hembra mira aproximadamente 8 pies de largo y se cree que tiene aproximadamente 15 años. Esta es la primera vez documentada que se observa un tiburón blanco en esta zona del Golfo de México y de verdad es increíble verlo así de primera mano.